Desde horas de la tarde, desde el Cristo Redentor, cerró campaña la agrupación Creemos de Luis Fernando Camacho, partió con una caravana que contó con el acompañamiento de sus militantes y una masiva participación de personas que salieron por las calles a dar apoyo al binomio Camacho-Cumari. Esta actividad forma parte del cierre de campaña de la Alianza Creemos de cara a las elecciones del próximo domingo. Y nos trasladamos precisamente a este lugar donde se realiza el cierre de campaña de este candidato de Creemos. Roger Ramos nos tiene la información desde el lugar. Adelante. Daniela, buenas noches. Y la zona del Cristo Redentor de la avenida del segundo anillo ha sido el lugar escogido por el binomio de Creemos. En este caso hablamos de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari, que en este momento aún no han llegado hasta este lugar. Ellos continúan realizando la caravana por los diferentes anillos de la capital cruceña. Le quiero mostrar que ya la gente se está concentrando en este lugar para poder escuchar el discurso central que va a dar a conocer el candidato presidencial por esta agrupación Creemos. Los cuales también hay que recordar que hoy, según el calendario electoral, vence el plazo para que todas las agrupaciones y partidos políticos puedan hacer el cierre de campaña. Hay muchas personas que se están dando cita en este lugar para poder ver primero a su binomio de Creemos y luego escuchar el mensaje que den a conocer estos dos candidatos. Tanto el candidato presidencial como también el candidato vicepresidencial. El órgano electoral y también las autoridades municipales han solicitado a todas las agrupaciones políticas evitar las aglomeraciones. Pero si lo hacen, hay que extremar todas las medidas de bioseguridad para evitar los contagios del coronavirus. Nosotros vamos a estar atentos a lo que se desarrolle durante este cierre de campaña.